Oye, este es Nebo 2.0, junto a Vlad y The Bot, en la Black Company, este sí que sabe Desde el barrio salí, y ahí conocí, esta música hermosa y me enamoré Y cantando me vi, desde el corazón, creando y puliendo siempre mi voz Esa siempre ha sido mi mente, yo no quiero ser delincuente Transportarme líricalmente, yo quiero cantarle a mi gente Yo le canto a la paz, yo le canto a la justicia, le canto al amor, compasión y alegría Le canto a esa gente que siempre anda deprisa, por llegar al trabajo yo le saco una sonrisa Yo no hablo de metales y yo nunca he ido a misa, conozco las maldades de la calle que no avisa Yo tengo mis pasajes en la mano con mi visa, mi pasaje, mi talento, ser cantante, mi salida La vida que me inspira, mi experiencia en mi barrio, donde yo he crecido y donde yo me he criado Con Vlad y The Bot que la pista me ha creado, un amigo en el camino que una ayuda me ha entregado Muy duro y con talento, gota a gota lo he logrado, tirando pa' adelante a paso firme lo he ganado Desde el barrio salí y ahí conocí, esta música hermosa y me enamoré Y cantando me vi, desde el corazón, creando y puliendo siempre mi voz Esa siempre ha sido mi mente, yo no quiero ser delincuente Transportarme líricalmente, yo quiero cantarle a mi gente Yo les canto lo que vivo, yo les canto lo que siento Desde la quinta cota esto es puro sentimiento Para callar la boca no tengo que ser violento Les tiro un par de rimas, contenido con talento Es evidente, socio la música no miente, que soy del barrio y le canto a la gente Esa es mi mente, siempre pa' adelante, sé natural, sigue la corriente Es evidente, socio la música no miente, que soy del barrio y le canto a la gente Esa es mi mente, siempre pa' adelante, sé natural, sigue la corriente Por la población, siempre natural, siempre quien yo soy, donde quiera voy Y con mi parlante escuchando estoy De Viña del Mar hasta Santiago Voy a visitar a mis amigos Voy a visitar a mi polola Voy a visitar a toda esa gente Que entre sus parlantes Escuchando mi canción Esta Oye, este nebo va a punto cero Junto a Vlad y The Box Haciendo música real Black Company Oye, porque el respeto y el cariño se gana Contándole un poco de mi vida A mi gente Lo que he vivido